Te conozco muy bien porque me conozco Me hago la difícil pero dura poco No es lo mismo cuando te vas Como un toque siempre quiero más Tu reto más, más, más de ti Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Si, 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 caliente Más, más, más de ti ¿Por qué digo que no? Si, si Siempre quiero más de ti, 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 caliente Tú quieres más de mí, yo estoy dispuesto a darte lo que sea necesario pa' enamorarte Por ti me vuelvo astronauta, llego a la luna y después a Marte y saco los binoculares pa' mirarte La herencia bendita, lo que le pasó a su mamá y su abuelita Tú no eres taquito pero qué carnita Con tu soma y lleno ya sé que repita, mamita Lo que yo quiero, quiero, es que tú me quieras, quieras Sin ningún pelo, pero toda la vida entera Vamos a echarle gasolina y sobera Tú te liberas cuando grites y cuando pides, mami Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Si, 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 caliente Más, más, más de ti ¿Por qué digo que no? Si, si Siempre quiero más de ti, 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 caliente Besos de coco, de caramelo Dámelo todo que tú lo quiero No soy doctor pero soy remedio Vamos a encontrarnos en el punto medio Se me nota que cargo senta loca Ay, yo te vuelvo loca, ven dame esa boca Me gusta mayor un hombre como tú Que me prenda toda cuando apague la luz Que sepa quererme como yo a él A veces de ratico, a veces para ver Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Si, si, si Sí, caliente Ay, es más, más de ti ¿Por qué digo que no? Si, si Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Si, 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 si Más de ti, 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 caliente